En Maratónica, jornada que inició a las 16 horas, los equipos abejoros de la categoría infantil, cruceiros en la libre varonil y en femenil, tutifrutis, se alzaron con los títulos del primer torneo de fútbol 7 de la liga de Chicoasen. De las campeonas, Andrea Taili Pérez Domínguez dijo. Llegamos hasta la final y la ganamos como teníamos planeado. A principios entramos con mucho miedo porque al enfrentarnos al equipo al que nos enfrentamos fue algo difícil, como lo habíamos visto la vez pasada. Esa vez sí se nos dificultó un poco más. En la final femenil, tutifrutis superaron con marcador global a las Stargirls para ceñirse la corona, el de vuelta 2 por 0, tantos de Ored Luna y Andrea Alfonseca. En el infantil, abejorros y burritos en patrón sin goles, pero en el de ida. Los insectos ganaron 2 a 1, suficientes para lograr el cetro. Mientras que los cruceiros en buen juego envolvieron a los chayoteros, a los que al final terminaron goleando de la mano de César Fernández para superar el juego de vuelta y llevarse a casa el premio metálico y trofeo. Además, entre sus filas, el máximo artillero de la liga, que ya convocó a la segunda edición Cabre en dos semanas más. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.